¡Risas y diversión sin fin en Looney Tunes Cartoons! ¡Ahora, en Voy! En los nuevos episodios de Max Bunny Manos a la Obra, el sábado, en Voy! ¿Te apetece pasar el mejor verano de todos? Pues ya sabes, lo tienes en la Boeing App. ¡Dipa-ta-ta! ¡Falte, familia! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí, en Boeing! Looney Tunes ¡A las salsas! Voy a untar el sándwich. Eso es todo, amigos. Ahora volvemos con más risas en Looney Tunes Cartoons, en Boeing. Vuelve la liga y vuelven sus cromos con todos los equipos de la mejor liga del mundo, todos los cracks y los últimos fichajes de la nueva temporada, llena de novedades y de increíbles regalos. El albumazo de la liga y es de Panini. Protégela con tu vida, pero no la abras. ¿Qué me está pasando? Todo lo que puedas imaginar, yo puedo crearlo. Creo que he partido un autobús por la mitad. El universo te ha otorgado un don y tienes que averiguar qué hacer con él. Vamos a divertirnos. Blue Beetle, 18 de agosto solo en fines. ¡Lanza! ¡Lanza! Llega el giro más emocionante hacia la diversión. Nuevos episodios de Beyblade Park. Muy pronto en Boeing. Este verano, tú n marca. Nintendo Switch va contigo. ¿Sufres dolor? A diferencia de los comprimidos, Nurofen Rapid, el primer ibuprofeno líquido en cápsulas blandas, se absorbe tres veces más rápido. Para un alivio eficaz del dolor, confía en Nurofen Rapid y alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Estábamos huyendo de la malvada Erla, pero ha secuestrado a mi madre. Vamos a rescatarla. Nadie secuestra a la hermana del fantasma de mi castillo. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Eibu y el castillo embrujado. 18 de agosto son en cines. Sea cual sea tu desafío, estarás preparada. Nuevas bandas de CeraVet Expert, con forma ergonómica para una mayor eficacia y hasta cuatro semanas de suavidad. Resultados perfectos para un verano perfecto. Y ahora consigue 15 euros en experiencias con VET. Posquitos te traen los Waterboom de Minions. Llénalos de agua una y otra vez. Hay cuatro para coleccionar. Posquitos. Diversión a mordiscos. Creo que le caigo bien. ¿Qué me está pasando? Todo lo que puedas imaginar, yo puedo crearlo. Blue Detail. 18 de agosto solo en cines. Aunque no te sobren las fuerzas, aunque nadie lo entienda, tú siempre quieres más. Una repetición más, un golpe más, y otro, y otro. Es tu forma de entender la vida. Por eso, si te lesionas, confía en Reflex Spray. Y descubre Reflex Gel, que actúa en el foco del dolor y la inflamación en los días posteriores. Reflex. A por otra más. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El verano en Bunga es refrescante. ¿Quieres helado? Tronchante. ¡Apongo! ¡Alucinante! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué divertido! ¡Marchoso! ¡Conga, conga, conga! ¡Y... ¡Perfecto! ¡Fantástico! ¡La bomba! ¡Resumiendo! ¡Es una auténtica pasada! ¡Repítelo conmigo! ¡Una pasada! ¡Disfruta del mejor verano de todos! ¡Aquí, en Boeing! Basada en hechos reales. ¿Cómo te llamas, Titina? Estoy pensando en hacer un viaje al Polo Norte y quiero hacerlo en un dirigible. Únete al viaje de Titina. 18 de agosto. Solo en Cines. Looney Tunes Cartoons. Ahora, llegan los marchosos y apetitosos. Manzana y cebollata. ¡Boing! Vuelve la Liga y vuelven sus cromos con todos los equipos de la mejor Liga del mundo, todos los cracks y los últimos fichajes de la nueva temporada, llena de novedades y de increíbles regalos. El albumazo de la Liga y es de Panini. Protégela con tu vida, pero no la abras. ¿Qué me está pasando? Todo lo que puedas imaginar, yo puedo crearlo. Creo que he partido un autobús por la mitad. El universo te ha otorgado un don y tienes que averiguar qué hacer con él. Vamos a divertirnos. Blue Beetle. 18 de agosto. Solo en Cines. Hacer una quedada tranqui con amigos y acabar viviendo una aventura épica. Planazo. Noche en familia con juegos extremos. ¡Es una pasada! Planazo. Echar una pachanguita que termina en ¡Loga pachangazo! ¡Pla! Espera, no me lo digas. ¡No me lo digas! ¡Zo! O un viajecito relajante a través del tiempo y el espacio. ¡Planazo! ¡Dogui! Con estos planazos va a ser imposible que te aburras de este verano. Apúntate al especial Planazos a partir del lunes en Boeing. ¿Sufres dolor? A diferencia de los comprimidos, Nurofen Rapid, el primer ibuprofeno líquido en cápsulas blandas, se absorbe tres veces más rápido. Para un alivio eficaz del dolor, confía en Nurofen Rapid y alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Posquitos te trae los Waterboom de Minions. Llénalos de agua, ¡pum! Una y otra vez. ¡Pum! Hay cuatro para coleccionar. Posquitos. Diversión a mordiscos. Nuevas cremas depilatorias BetExpert. Con mayor eficacia y en tan solo dos minutos actúan incluso en el vello más grueso. Resultados perfectos para un verano perfecto. Y ahora consigue 15 euros en experiencias para tu verano con Bet. Creo que le caigo bien. ¿Qué me está pasando? Todo lo que puedas imaginar, yo puedo crearlo. Blue Beetle. 18 de agosto solo en fines. ¿Preparado para tu ración de risas? ¡Sí! Seguro que volvemos a fastidiarla. Tranquilo, confía en mí. El asombroso mundo de Gumball. De lunes a jueves, el voy. Aunque no te sobren las fuerzas, aunque nadie lo entienda, tú siempre quieres más. Una repetición más, un golpe más, y otro, y otro. Es tu forma de entender la vida. Por eso, si te lesionas, confía en Reflex Spray y descubre Reflex Gel, que actúa en el foco del dolor y la inflamación en los días posteriores. Reflex, a por otra más. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Helado! Un cucurucho de chocolate negro. ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí, en Boeing! Bienvenidos. ¿No deberías ser bienvenidos de nuevo? Puede que algunos espectadores empiecen a verlo ahora, así que... Bueno, venga, seguimos. Manzana y cebolleta. ¡Belly! Un cerriglar y laribera. Vale, muy bien. Un momento. ¿Sabes que llevamos en la montaña un montón de tiempo y no nos has ayudado? Ahora alucina con Somos Ositos. Aquí, en Boeing. Aunque no te sobren las fuerzas, aunque nadie lo entienda, tú siempre quieres más. Una repetición más, un golpe más y otro, y otro. Es tu forma de entender la vida. Por eso, si te lesionas, confía en Reflex Spray y descubre Reflex Gel, que actúa en el foco del dolor y la inflamación en los días posteriores. Reflex, a por otra más. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Vuelve la liga y vuelven sus cromos con todos los equipos de la mejor liga del mundo, todos los cracks y los últimos fichajes de la nueva temporada, llena de novedades y de increíbles regalos. El albumazo de la liga y es de Panini. Son los nuevos episodios de Manos a la Obra. Parecen muy enrollados. ¿Quieres saber el secreto de su éxito? Es una idea estupenda. Pues trabajan muy bien juntos. Cada uno tiene diferentes habilidades. Es un gran equipo que tira en la misma dirección y se mantienen unidos. Descubre a este equipo extraordinario en los nuevos episodios de Bugs Bunny Manos a la Obra. El sábado en Boy. ¿Sufres dolor? A diferencia de los comprimidos, Nurofen Rapid, el primer ibuprofeno líquido en cápsulas blandas, se absorbe tres veces más rápido. Para un alivio eficaz del dolor, confía en Nurofen Rapid y alivia rápidamente el dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Posquitos te trae los Water Boom de Minions. Llénanos de agua una y otra vez. Hay cuatro para coleccionar. Posquitos. Diversión a Mordisco. Sea cual sea tu desafío, estarás preparada. Nuevas bandas de CeraBet Expert con forma ergonómica para una mayor eficacia y hasta cuatro semanas de suavidad. Resultados perfectos para un verano perfecto. Y ahora consigue 15 euros en experiencias con BET. Hay siete síntomas del acidez y el reflujo que pueden hacerte sentir de forma muy diferente. Y todos ellos están causados por el ácido del estómago. Gaviscon actúa rápidamente neutralizando el ácido y forma una barrera que impide que suba hacia el esófago. Para un alivio rápido y duradero, Gaviscon. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El verano en Bunga es refrescante. ¿Pero qué? ¿Quieres helado? ¡Tronchante! ¡La Bunga! ¡Alucinante! ¡Excelente, bien, señor! ¡Qué divertido! ¿Marchoso? ¡Conga, conga, conga! ¡Y... ¡Perfecto! ¡Fantástico! ¡La bomba! ¡Resumiendo! ¡Es una auténtica pasada! ¡Repítelo conmigo! ¡Una pasada! ¡Disfruta del mejor verano de todos aquí, en Boeing! Protégela con tu vida, pero no la abras. ¿Qué me está pasando? Todo lo que puedas imaginar, yo puedo crearlo. Creo que he partido un autobús por la mitad. El universo te ha otorgado, Don, y tienes que averiguar qué hacer con él. Vamos a divertirnos. Blue Beetle. 18 de agosto, solo en fines. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un saludo.